¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo desde la cancha sintética del barrio República de Chile. Estamos con un grupo selecto de la Escuela Juvenil Amberes, del Club Juvenil Amberes, donde tenemos niños de 2002, 2003, 2004, orientados por el profesor Santiago Pierro Rangel. Estamos haciendo una fase de tecnificación y una fase de preparatoria para optimizar la parte sensible de la parte técnica. Estamos haciendo trabajo específico y orientado, como les dije, a la parte formativa, fundamentativa. La parrilla express. Nos encontramos en la calle principal del barrio República de Chile.